Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Youtube Recuerden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que reciban más notificaciones y estén actualizados de la mejor información deportiva que subo aquí en Fabián Giraldo Sport La pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram En Facebook como Fabián Giraldo, en Twitter e Instagram como arroba Fabián-Giraldo P Ahí pueden también estar actualizados de la mejor información deportiva Ya somos 3.000 suscriptores, la idea es llegar a muchas personas más tanto aquí en Colombia como en el exterior Así que que esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de Youtube Fabián Giraldo Sport También agradecerle a todos ustedes por el apoyo que me dan siempre Cada que yo suba un video, cada que yo suba una publicación siempre están ahí pendientes interactuando Así que muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo incondicional que le dan a este proyecto de Fabián Giraldo Sport ¿Se va Mayer? Es una pregunta que se hacen los hinchas del Deportivo Cali Ahora, una parte de la Junta Directiva del Deportivo Cali quiere la salida de Mayer Candelo del Deportivo Cali ¿Por qué? Porque obviamente ellos no estaban de acuerdo con que llegara Mayer Candelo al Deportivo Cali Querían que llegara Harold Rivera al cuadro sucarero Creían ellos que era la persona más indicada para el momento del cuadro Deportivo Cali Y pues obviamente ganó la mayoría y trajeron a Mayer Candelo al Deportivo Cali Así que los invito a mi canal de YouTube Fabián Giraldo ¿Se va Mayer del Deportivo Cali? Es una pregunta que se hacen los hinchas del Deportivo Cali Por lo que está pasando en el momento, ¿no? Ahora, la realidad es otra Y es que el día del partido que terminó contra Millonarios en Bogotá Pues hubo enfrentamientos, digamoslo así, ¿no? Discusiones entre la Junta Directiva y el entrenador Porque, como lo dije ahora Una parte de la Junta Directiva del Deportivo Cali No quería que llegara Mayer Candelo al Deportivo Cali Y otra parte, obviamente, quería que sí llegara Mayer Candelo Y les voy a decir los nombres, ¿no? El presidente o expresidente, más bien Marco Caicedo y Eduardo Calderón Querían que llegara Harold Rivera al Deportivo Cali Y la otra parte quería que llegara Mayer Candelo Creo que por eso fue la discusión Que tuvo el presidente o expresidente, más bien Marco Caicedo y por eso dejó la presidencia del Deportivo Cali Porque él quería que llegara Harold Rivera al Deportivo Cali Para él era el técnico indicado Por lo que está pasando en ese momento la situación La crisis del Deportivo Cali y no Mayer Candelo Pero obviamente, pues, ganó la mayoría de la Junta Directiva Y trajeron a Mayer Candelo al Deportivo Cali Esta es la situación que vive el Deportivo Cali en ese momento Creo que es una situación crítica en la interna del Deportivo Cali Porque si la Junta Directiva no está unida Pues es demasiado complejo que lo deportivo y lo demás Pues pueda estar funcionando La discusión fue bastante fuerte Porque estuvieron incluidos entrenador, jugadores y Junta Directiva Eso fue después del partido contra Millonarios En la situación que está pasando Ahora, esta semana será crucial Para saber cuál será el futuro de Mayer Candelo con el Deportivo Cali Como lo dije ahora Pues obviamente dos personas están en desacuerdo Con que Mayer Candelo continúe con el Deportivo Cali Y las otras tres personas están, digamos que calladas Están esperando qué pasa Están todavía dándole esa oportunidad a Mayer Candelo con el Deportivo Cali Lo que sí es claro Y yo lo dije en el análisis Después del partido contra Millonarios Y yo lo digo, ¿no? Para mí Mayer Candelo no era el técnico indicado para llegar al Deportivo Cali Uno respeta a Mayer Candelo por todo lo que le ha dado al Deportivo Cali, ¿no? Porque fue campeón en el 98 Porque fue subcampeón en la Copa Libertadores del 99 Pero creo que no era el momento indicado para Mayer Candelo por su inexperiencia Porque es que en ese momento lo del Deportivo Cali es una papa caliente Llegar al cuadro del Deportivo Cali es bastante complejo, ¿no? Porque están en una crisis económica, porque la Junta Directiva no está unida Porque los jugadores están con la cabeza afuera del Deportivo Cali Y vienen de una crisis terrible con el profesor Rafael Dudamel el semestre pasado Entonces no era el momento indicado para Mayer Candelo Yo creo, yo en lo personal Creo que el técnico indicado era Harold Rivera, ¿no? Es un técnico de más experiencia Y que en ese momento se necesita un entrenador Que con todo el respeto, ¿no? Aquí no hay que pensar en Yo soy el que mando aquí Los jugadores tienen que hacerme caso Yo soy por encima de los jugadores Y eso es lo que está haciendo Mayer Candelo en el Deportivo Cali, ¿no? Yo respeto la decisión con Teófilo Gutiérrez Pero creo que en ese momento Pensar en sacar jugadores No me parece lo indicado, ¿no? En ese momento lo que tiene que Cali es unir Y no dividir Dejar a un jugador como Teófilo Gutiérrez en el banco Pues es algo inaudito, ¿no? Porque es que Cali no tiene una nómina muy amplia Uno le dice Si el Deportivo Cali fuera un equipo amplio con dos nóminas Uno iría, bueno, lo puede dejar afuera Pero en ese momento dejar a Teófilo Gutiérrez en el banco Teniendo la necesidad de ganar Porque es que el Cali necesita comenzar a ganar lo más rápido posible Porque si no el año que viene Está comenzando a pensar en lo que será la B Entonces Es una situación muy compleja la de Mayer Candelo Creo que los egos hay que dejarlos por un lado Eso es lo que uno dice con los entrenadores de experiencia Un entrenador de experiencia viene Y lo primero que hace es hablar con los jugadores De recorrido Teófilo, Germán Mera Burdizo Es unirlos Para poder sacar ese barco a flote Y eso hizo Rafael Dudamel con el Deportivo Cali Cuando llegó al equipo azucarero Era un técnico inexperto Pero creo que supo jugar sus cartas Y lo que hizo fue llegar al Deportivo Cali Y vengan los muchachos Los de experiencia Teófilo Gutiérrez Guillermo de Amores Hernán Menose Jaron Preciado Y de ahí comenzar a trabajar Para el equipo Ser la columna vertebral Pero no es comenzar Si Rafael Dudamel hubiese llegado al Deportivo Cali Y hubiese comenzado a excluir jugadores De experiencia Seguramente hubiese fracasado en el Deportivo Cali Pero Fue exitoso ese Equipo del Deportivo Cali El 2021 campeón Porque Rafael Dudamel Supo Como llegarle a los jugadores de experiencia Supo rodearse de los jugadores Que tienen más recorrido Para que acompañaran a los muchachos En ese proceso Y por eso fue un proceso tan exitoso Del profesor Rafael Dudamel Ah que el semestre pasado Le fue mal Pero no fue mal Porque Rafael Dudamel No hubiese Manejado No hubiese podido manejar el Deportivo Cali Fue porque le desarmaron todo el equipo Y ahora Otro problema que tiene Mayer Candelo Y es que llegó al Deportivo Cali Y llegó aplaudiendo la directiva No No Presidente Tengo un equipo excelente Con esto quedo contento Con esto estoy bien Ya Con eso La Junta Directiva dijo Bueno Mayer Candelo está contento Le gusta este equipo No necesita refuerzos Pues dejémoslo así Y eso fue lo que le hicieron a Mayer Candelo El Deportivo Cali Necesita refuerzos Y necesitaba Todavía necesita refuerzos Necesita un delantero Un volante ofensivo Un volante de primera línea Pero Mayer Candelo llegó Alabando a la Junta Directiva Llegó Diciendo Estoy contento con lo que tengo Y así me quedo Y obviamente la Junta Directiva Pues ni corta ni perezosa Pues no le contrató jugadores Ahora en esta ventana Que hay De los jugadores libres Por lo menos El Cali debe contratar Por lo menos Dos jugadores Dos jugadores Debe contratar El Deportivo Cali Un delantero Porque el Cali no tiene delantero Angelo por allá Hace goles cada seis meses Y cada cinco meses Y eso no sirve Y un volante de primera línea Pero me imagino que Mayer Candelo Pues obviamente Lo primero que dijo Cuando llegó al Deportivo Cali No voy a hacer O no me voy a dejar Manosear De la Junta Directiva Y fue lo primero que dijo Y lo primero que hizo Dejarse manosear De la Junta Directiva Y dejarse manipular Por eso el Cali Ahorita no tiene ni refuerzos Es un equipo paupérrimo Que no juega nada Que le faltan delanteros Que le faltan refuerzos Pero Mayer Candelo Está contento Con lo que tiene Entonces Si él está contento Seguramente que Va a sacar ese equipo De esa crisis Pero lo veo demasiado complicado Y lo veo demasiado duro Ojalá Pueda salir de esa crisis Con el cuadro Deportivo Cali Pero no hay duda De que necesita refuerzos Y no hay duda De que Lo primero que dijo Fue que no se iba A dejar manosear Y fue lo primero que hizo Se dejó manipular De la Junta Directiva Del Deportivo Cali Me gustaría que ustedes Dejaran aquí sus opiniones Acerca De la situación Que está pasando El Deportivo Cali ¿Les parece que Es lo indicado Que Mayer Candelo Se vaya al Deportivo Cali O que siga Al mando El cuadro Azucarero Y recuerden Suscribirse a mi canal Le dan a la campanita Para que reciban Notificaciones Y le dan like Nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!